Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es primero de mayo y la Santa Madre Iglesia nos recuerda la fiesta de San José Obrero. Se cristianizó una fiesta que había sido hasta el momento la ocasión anual del trabajador para manifestar sus reivindicaciones, su descontento y hasta sus anhelos. Es después de la época de la industrialización cuando toma cuerpo la fiesta del trabajo. Las grandes masas obreras han salido perjudicadas con el cambio y aparecen extensas masas de proletarios. También hay otros elementos que ayudan a echar leña al fuego del odio, la propaganda socialista comunista de la lucha de clases. Pero el día primero de mayo del año 1955 el Papa Pío XII instituye la fiesta de San José Obrero. Una fiesta bien distinta que ha de celebrarse desde el punto de partida del amor a Dios y de ahí pasar a la vigilancia por la responsabilidad de todos y de cada uno al amplísimo y complejo mundo de la relación con el prójimo basada en el amor. Desde el trabajador al empresario y del trabajo al capital, pasando por poner de relieve y bien manifiesta la dignidad del trabajo, don de Dios, y del trabajador quien es imagen de Dios. Los derechos a una vivienda digna, a formar familia, al salario justo para alimentarla y a la asistencia social para atenderla. Además se recuerda la responsabilidad de los sindicatos para logro de mejoras sociales de los distintos grupos, habida cuenta de las exigencias del bien de toda la colectividad y se aviva también la responsabilidad política del gobernante. Todo esto incluye y mucho más la doctrina social de la iglesia porque se toca al hombre al que ella debe anunciar el evangelio y llevarle la salvación. Así mantuvo siempre su voz la iglesia a través de documentos como por ejemplo la Rerum Novarum, Mater et Magistra, Populorum Progressio, Laborem Exercens, entre otros. Nada más natural que fuera el titular de la nueva fiesta cristiana José, esposo de María y padre de Jesús, el trabajador que no lo tuvo nada fácil a pesar de la nobilísima misión recibida de Dios para la salvación definitiva y completa de todo hombre. Es uno más del pueblo José, el trabajador nato que entendió de carencias, supo de estrecheces en su familia y las llevó con dignidad, sufrió emigración forzada, conoció el cansancio del cuerpo por su esfuerzo, sacó adelante su responsabilidad familiar, es decir, vivió como vive cualquier trabajador y probablemente tuvo dificultades laborales mayores que muchos de ellos. Se le conoce en su tiempo como José, el artesano, y a Jesús se le da el nombre descriptivo de el hijo del artesano. Y por si fuera poco, los designios de Dios cubrían todo su compromiso. Por ello, queridos amigos, es importante destacar que en el ámbito laboral tenía en cada instante la continua presencia de Dios para que el fruto fuera según esa voluntad divina, sabiendo interpretar las alegrías y las penas del trabajo como venidas de la mano de Dios para su bien y el bien de la sagrada familia. En última instancia, San José sabía que el trabajo más importante que desempeñaba era el llevar a cumplimiento cada día la vocación excelsa que Dios le había asignado y que pasaba por la vida activa del trabajo y la contemplativa de su trato de amor continuo con Dios. Imitemos pues a San José Obrero en este día festivo, quien también como Jesús pudo repetir con su testimonio de vida, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. San José Obrero, el santo para el día de hoy.